en vectores lo que eran pues ya aplicados lo que estábamos viendo de los operones primero vimos así de forma muy general, de forma natural así como funciona el operón y luego ya nos cambiamos a ver un ejemplo ya en un vector que se le llaman de expresión y además inducibles ¿se acuerdan? sí ok, no sé si se acuerdan que estábamos viendo qué pasaba con la Xeta sí que esa es la higiene que codifica beta-galactosidasa que es la que degrada la lactosa pero como vector comercial se utiliza para degradar lo que es el X-gal se llama ese reactivo y propiciar un cambio de coloración azul cuando se degrada ese compuesto es un indicio de que está presente la beta-galactosidasa y a su vez que se está expresando este gen ok, no sé si se... bueno, recuerdan el que vimos el sitio múltiple de clonación estaba sobrelapado en la Xeta entonces lo que dijimos de ese vector es que cuando se clona nuestro fragmento interrumpe la Xeta y podemos... o se evitaría que se vea azul en ese caso cuando se clona y se rompe la Xeta se estaría viendo o estaríamos buscando las colonias blancas esa diferencia es importante y hay que entender el vector que estamos utilizando para saber cómo se va a ver lo que buscamos porque va a haber azules también las que tomaron el vector que estaba cerrado y en el que se quedó íntegro hay por lo general de las dos hay azules y hay blancas en este caso cuando el vector se interrumpe bueno, cuando interrumpe el gen se verían blancas o buscaríamos las blancas y las azules serían las que no tienen el fragmento que nos interesa porque está íntegro la Xeta no sé si hasta ahí queda claro voy a poner otro ejemplo en donde se usa un vector que no interrumpe la Xeta hay las dos opciones entonces nada más para que lo tengan en cuenta ok, déjenme lo busco si, así que se usen a un grupo de主超 tenemos MOON sacred Kö cavalosur Sí, ¿qué pasó? ¿Por qué escogieron LAXETA para ahí poner, por ejemplo, el sitio de clonación múltiple? ¿O lo escogieron así porque con ese, bueno, da una coloración o tiene alguna otra cosa? Sí, la decisión es más bien, pues fue una casa comercial que ideó la estrategia para obtener un fenotipo diferente. Sí, pues se les ocurrió, también está, por ejemplo, la proteína verde fluorescente que es muy utilizada. En lugar de ver la coloración, pues se lleva la plaquita a luz ultravioleta y se puede analizar si se ven las colonias brillantes, fluorescentes. Son estrategias, son reporteros se les llaman, que ayudan a identificar mediante el fenotipo las colonias que tienen el gen de interés o el vector de interés, porque aquí sí se mantiene el vector. Ok, entonces, por ejemplo, en ese verde brillante que dijo, ahí también se solapa, bueno, no sé, el sitio de clonación múltiple. No, generalmente no. No, generalmente en ese no está sobrelapado, o no he visto alguno que quite fluorescencia. Es más bien algo parecido a esto. Por ejemplo, aquí en este vector, no sé si lo están viendo. Ah, sí. Si se fijan, no hay, en el sitio de clonación, que es este, no está sobrelapado la XZ. Está limpio, está libre, sí, o limpio. Entonces, este, vamos a clonar y no se va a ver la diferencia. Sí, o no, vamos, ¿cómo se los explico? En este caso no hay problema, se seguiría viendo verde. Ahí sí buscaríamos, perdón, azules. Sí, para la XZ estaríamos buscando colonias azules. Ojo, porque el LAC, este de que está acá, este gen de LAC, está en otro sitio, no tiene afectación. Sí, está independiente este gen de LAC al sitio de clonación. Entonces, se clone, o no se clone, sí, se va a seguir viendo verde. En ese caso, vamos a escoger todas las verdes, porque es un indicio de que tiene el vector Sí, el otro es, tiene una gran ventaja. Cuando rompes LAC Z, porque te dice que está el vector, pero está, está interrumpido. ¿Cómo sé que está el vector? O que posiblemente está el vector. Porque generalmente se mete otro cassette de resistencia antibiótico. Sale otro que está acá independiente. Entonces, el vector sirve para que le diga de resistencia al antibiótico. Y además, te puede servir para ver una coloración. No sé si ven las diferencias o las variantes que puede haber. Sí, o sea, depende del vector, ¿no? Se tiene que analizar a detalle el vector, sí, para que entiendan qué va a pasar o qué es lo que esperan cuando hagan su clonación. ¿Sale? La mayoría tiene aparte una resistencia. ¿Ok? Puede ser este diferente, ¿sí? Generalmente en E. coli se utiliza la resistencia en pisilina. O canamicina, también me ha tocado algunos. Estos son los más comunes. Pero ese es un cassette, un gen, que está acá aparte. Entonces, en cuanto entre el vector a la célula de la bacteria, le va a dar la capacidad de resistir el antibiótico. O sea, ser resistente, de ser sensible. Esa es una estrategia, ¿sí? Ya cuando ves tu plaquita que tiene antibiótico y que crecieron algunas colonias, pues ese es indicio de que muy probablemente tienen el vector que te interesa. Ok, sí. ¿Sale? Ojo. Pero ya eso, en teoría, te dice que no debe de crecer ninguna porque tienes antibiótico. En teoría. Cuando haces la transformación y siembras, hay fondo. Se le llama un crecimiento de fondo. ¿Sale? Quiere decir que hay colonias que se hicieron naturalmente resistentes. De todas las que había, bueno, la resistencia se puede adquirir en el momento por alguna mutación o que alguna por ahí ya traía una resistencia. No el cassette, ¿sí? De forma natural adquirió en el momento una resistencia y por lo tanto también hay colonias que tienen el vector, pero otras que también crecen que no lo tienen. Eso pasa en la realidad. Entonces, para solucionar ese problemita de que hay fondo o crecimiento de fondo, además de meter este cassette de resistencia o de... Sí, pues es de resistencia al antibiótico, se mete otro reportero. En este caso, pues se les ocurrió meter la Xeta y meter el compuesto de X-gal para que veamos, además de crecimiento, cambio de color. es como de una doble verificación, ¿sí? Ok, sí. Sale. Si fuera este vector, yo escogería las que crecieron, obviamente, y crecieron en color en la Xeta es azul, por ejemplo. ¿Sale? Pero aún así, eso te da indicio de que tu bacteria tiene el plásmido. Después, tienes que irte nuevamente, ¿sí? a verificar tu clonación que está correcta aquí, en este sitio. Sí, porque eso que ves no te garantiza al 100%, por ejemplo, en este vector, que tienes tu clonación bien en este sitio. No sé si me explico. Sí. Ok. Ojo, ya digo, en este vector. En el otro, pues bueno, escogería las que crecieron y las blancas. ¿Sale? Porque van a tener crecimiento y van a tener también, este, azules. En el otro vector que vimos el día de ayer, ¿sí? En donde se interrumpe la Xeta. Aquí en este caso, o más bien hablando del caso de ayer, esa es una doble verificación en la cual toman las que crecen, digo, obviamente, y segundo es elegir las blancas, porque son las que te dicen que tu fragmento está clonado en la Xeta. ¿Sale? Sí. Ok. Entonces, bueno, nada más eso era para ponerles el ejemplo de lo que era el operón y cómo lo utilizan ya en ingeniería. ¿Sale? Me voy a regresar entonces a la presentación donde estábamos viendo operones. Profe, los operones ya existen o uno los diseña. Como el que estamos viendo en las diapositivas ya existen. Sí, eso ya está naturalmente ahí en las bacterias. Lo que se hace es agarrar fragmentos, ¿sí? Este, porciones que pueden ser útiles para usarlos como estrategia, ¿sí? Como herramienta de ingeniería. Sí, gracias. Ok, vamos a ver entonces otro ejemplo de otro operón. Más para que se acuerden. Este ya lo vimos y era lo que les mencionaba. Se utiliza solamente el promotor, el operador y uno de los genes que es la Xeta. Ok, no metemos sitio cap, no metemos la YEN y la A. Ok, eso se quita. Bueno, se hace, eso de se quita se oye muy fácil pero es más bien este sacar de esta región y de este promotor esta secuencia, ¿sale? Amplificarla y meterla a un vector o al vector que se está diseñando. Les comentaba que hay artículos publicados donde todo el artículo hace una mala descripción de cómo ensamblaron el vector, que agarraron de base otro que ya estaba y de ese le quitaron una parte y lo ensamblaron con otro y todo el artículo es toda la historia del vector que obtienen finalmente. ¿Sí? Entonces, bueno, les digo, se pueden tomar fracciones de diferentes partes, cosas y ensamblarlas para que funcionen como ustedes quieren. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, este es otro operón. Sí, el operón del triptófano. ¿Se acuerdan qué es el triptófano? Un aminoácido. Ajá. Ajá. Este es un ejemplo de un operón de degradación. No, perdón, de síntesis. El que vimos es de degradación. Este es un ejemplo de un operón de una ruta o de muchos genes, ¿sí? Que están pegaditos, pero que participan en la síntesis de ese aminoácido. ¿Ok? Naturalmente, así está, como se ve aquí. Y este funciona al revés del, del, del de degradación. ¿Cuándo vamos o cuándo se ocupa que esté presente o que se sintetice, que se transcriban y se sinteticen estos genes? ¿Cuándo hay o cuándo no hay? Criptófano. Cuando no hay para que se sintetice. Así es. Ese es el, esa es la estrategia o ese es el punto. ¿Sale? Que no se ocupa transcribir o no se necesita sintetizar si hay en el ambiente o si hay en el medio. ¿Sí? Para que se gasta energía si se puede tomar del medio ambiente o si hay en el medio que agregamos. ¿Sí? aquí igual está el promotor está el operador está una proteína ¿Sí? Pero en este caso también bueno, se va a pegar ¿Sí? al operador pero va a reconocer al triptófano. ¿Sale? Si está presente se une la proteína y la proteína se une al represor y se apaga el operón o la transcripción. ¿Sí? En el otro si se acuerdan era al revés estaba apagado y llegaba el inductor que era la lactosa y lo liberaba para que se degradara aquí no aquí no aquí sí hay aquí se apaga ¿Ok? No sé si hasta ahí vamos bien Sí Dice aquí el triptófano que cambia a ver el represor de triptófano solo se une y bloquea la transcripción cuando el triptófano está presente El triptófano que cambia a un represor a su estado activo se le llama correpresor ¿Sale? Aquí lo que dice es que no es inductor no le llamamos inductor se le llama correpresor ¿Sale? Aquí el represor es la proteína reguladora que se une al operador pero necesita un correpresor para que reconozca o se forme o se dé la conformación para que reconozca el operador se una y bloquee la síntesis entonces en este caso si no hay no se une no se bloquea y se mantiene este operón activo o encendido no se no se si estaríamos bien si si muy bien entonces esto por ejemplo de estrategia pues también podría ser inducible sí pero nos serviría más que se exprese en lugar de que se active porque estaríamos gastando en este caso para por ejemplo el correpresor ¿Sale? sería el estaríamos gastando triptófano para agregarle al medio y para que no se transcriba y como que no suena lógico bueno se tendría que diseñar algún experimento a lo mejor si es viable pero digo este sí se ocupa pero no es tan común ¿ok? este sistema o este mecanismo sería también inducible pues si lo queremos llamar así pero más bien sería como un reprimible por el por el término que estamos usando y les digo esta es la contraparte de lo que sería una síntesis para degradación ok sí profe y nada más serían por ejemplo de esos dos o hay otros operones no hay más sí hay más muchos muchos carbohidratos también así están en operones ok permítanme un momento no hay más Gracias. 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 Sí, está bien. Bueno, con esto finalizaríamos lo que es transcripción. Sale más o menos hasta aquí es el panorama general de lo que relaciona o está relacionado a lo que es la transcripción. Ok, aquí este de aquí lo que sigue es la traducción que vamos a empezar a apenas a checar el día de hoy. Hasta aquí quisieran checar algo o retomar algo de transcripción. Creo que no. Ah, les iba a mostrar ahorita un plásmido, un vector, en donde sí trae el promotor y trae ya la terminación. Sale, no sé si en algún momento lo comentamos. ¿Cómo decidimos qué nos llevamos del gen? Sí, del gen original que queremos clonar. Ese también depende mucho del vector que vamos a utilizar. Sí, no sé si queda claro ahí el asunto, el dilema que hay que tener en cuenta para saber qué clonamos, ¿sí? Qué queremos llevarnos del gen original al vector. No, bueno, creo que no estoy muy segura. Ok, si el vector no tiene promotor y queremos hacerlo regulado o de expresión, hay que llevarnos el promotor nativo. Hay que agarrar la amplificación desde antes del codón de inicio, perdón. Hay que agarrar lo que les comentaba. A ver, permítanme, se me es que vale la pena retomar ese punto. Deben de tomar ustedes una decisión cuando van a clonar algo. Buscando la diapositiva. Momento. Suscríbete. esta era la que les platicaba esta es la transcripción en prokaryotes si ven, si ven la presentación si, si ok aquí si se fijan aquí una fotografía así como en pues es, como se llama electrónico de barrido si se fijan hay muchos puntitos negros como cadenitas si aquí hay dos líneas este, que se ven como horizontales paralelas, perdón este, y se le ven aquí pegados muchos puntitos no sé si los ven como un collar si esos son ribosomas no sé si se alcanza a ver aquí dicen que son los ribosomas todas estas cuentas que están aquí pegaditos y no se ve pero en medio de esas cuentas como el hilito que las une hagan de cuenta sería el mensajero aquí está arriba ¿sale? aquí el hilito del medio que estaría uniendo todas las cuentas es el mensajero aquí lo que se está ejemplificando es esto que está del lado derecho ¿sale? que va a la transcriptasa va sintetizando el mensajero se va sintetizando el mensajero y se le pega el ribosoma varios o muchos ¿sí? conforme va saliendo o naciendo en este caso se acopla o se pega el ribosoma ¿sí? faltaría aquí la cadenita de aquí del azul a un costado que simbolizará la proteína que se está formando ¿sí? este es el acoplamiento de la transcripción con la traducción en bacterias esta es la que andaba buscando el otro día y ahorita ya la encontré ¿sí? entonces esto les digo esta es la idea más real de lo que pasa en la transcripción y traducción ¿sí? cuando se está arrancando cuando se está acoplando perdón ok sí ok otro asunto que les decía por ejemplo ahí tenía otra que ya no la ubiqué en donde venía el cuerpo del gen bueno vamos a tomar este de aquí abajo el otro está un poquito más claro donde decía inicio y final lo que les preguntaba es ¿cómo tomar la decisión si cuando vamos a hacer ingeniería genética y nos queremos llevar un gen ¿cómo decidimos si nos llevamos desde el promotor hasta la terminación o nos llevamos solamente el cuerpo del gen? ¿sale? el gen aquí lo considera desde el promotor hasta la terminación ¿sí se ve? sí entonces mi pregunta es esa bueno más bien el dilema es esa ¿qué me llevo de aquí de este ADN para meterlo en el vector? pues la respuesta nos la da el vector que vamos a utilizar ¿sale? la respuesta la buscamos en el vector si tiene promotor o no lo tiene el gen pues obviamente esto que dice ADN transcrito bueno en azul obviamente no lo va a tener porque es lo que queremos meter y hay que ver si tiene terminación ¿sale? si no la tiene y no tiene promotor pues nos podríamos llevar todo el gen todo el cuerpo desde el promotor hasta la terminación y meterlo y estaría funcionando de forma similar al nativo ok sí ahorita voy a poner un vector en donde sí menciona claramente que tiene el promotor y que tiene terminación hasta ahí vamos bien profe pero también depende del tipo de célula si cambia el promotor ¿no? ah sí 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 hay vectores para plantas hay vectores para para eucariotes para bacterias hongos este protozoarios etcétera etcétera la diferencia la hace el promotor que le ponen bueno muchas otras cosas sí pero ya enfocándonos en la expresión cambia el promotor sí no va a funcionar si metes un promotor de plantas en una bacteria no lo reconoce no es compatible no es específico al organismo sí entonces eso es importante sí debería de ser si nos llevamos por ejemplo el promotor nativo pues obviamente debe de ser el organismo de cual salió y si ya viene en el plásmido hay que buscar uno especial para el organismo que vamos a modificar si no no funciona ok entonces les digo vamos a ver uno en el cual voy a buscar uno de ejemplo de otra clase que estábamos checando vamos a ver uno vamos a ver uno Gracias. Ok, no sé si se ve claro este vector. Sí, sí se ve. Si se fijan, aquí tiene un promotor. Sí, un promotor. Tiene, dice, un ATG. Tiene aquí un gen que es antigénico. Tiene una, se le llama como terminación de histidinas. Son secuencias para que aquí codifique para histidinas. Y tiene una terminación. Aquí claramente el vector está diciendo que él ya lleva terminación. Una vez que le agregó esta parte, sí, antigénica. Eso de antigénico es para después detectarlo con anticuerpo específico. Y que además le agregó también la colita de histidina, se le llama. Nuestra proteína, esto es, va muy enfocado este plasmido para seguirle el rastro a nivel de proteína. Sí, creo que es el que separaba las proteínas por las colitas de histidina. Ok, esa es una forma. Sí, este, nuestra proteína, nuestro gen más bien. Nuestro gen que vamos a estar agregando aquí debe de ser solamente, aquí no hay problema. Le está poniendo todo lo necesario. ¿Sale? Para que cuando se traduzca, trae, lleve al final una porción antigénica que es reconocido por anticuerpo. Y el anticuerpo lo podemos checar este con un inmunosayo, por ejemplo, para ver la proteína. O esta colita de histidina nos puede servir, también hay anticuerpos, sí, para esta colita. O nos puede servir para pegarla en una columna y aislarla. Sí, es una estrategia de aislamiento. Pero bueno, aquí a lo que voy es que si se fijan, el vector claramente te dice que ya tiene un promotor. Y que después de todo esto que vas a incluir, viene la terminación. Entonces, hay que tener cuidado cómo clonamos aquí. Sí, hay que ver de dónde arrancamos la amplificación de nuestro gen que vamos a clonar para ponerlo aquí. Y que ya quede todo en orden o en sentido para que obtengamos una proteína que viene marcada. ¿Sí se ven? Sí. Ok. Ok. Ok, ya les había mencionado. No, si quieren, ya mañana empezamos lo que es la traducción. Vale, empezamos viéndola también como la que vimos, los componentes del ribosoma. Y en bacterias, ok, que está acoplada a la transcripción. Vemos el mecanismo general y vemos algunas diferencias, ¿no? Vamos a ver a detalle porque en eucariotes sí hay muchos factores que participan. Entonces, sobre el de bacterias nos damos una idea general del mecanismo. Yo espero que ya también ya este, nada más sea un recordatorio. Y les digo, para checar después en eucariotes. Sí, está bien. Muy bien. Sí, gracias. ¿Qué pasó? Bueno, no te preguntas. Por ejemplo, entonces, si el vector ya tuviera el promotor y la terminación, nada más, digamos que nos llevaríamos la partecita gris de ahí, ¿no? A ver, ¿otra vez? Ajá, por ejemplo, si el vector que tenemos ya tiene el promotor y la terminación, solo tendríamos que cortar o llevarnos, pues, lo que va a codificar para la proteína, ¿no? Bueno, o el, o lo que queramos. O también nos tendríamos que llevar el promotor y todo eso. No, no, si te pides aquí, ahí terminación, ya no es necesario que busques la terminación en el gen. Ajá. Ya el promotor también ya está, eso te garantiza de que no es necesario la región del promotor. Y de hecho, ahí te pone un ATG. Te arranca. Entonces, pues, tienes que ubicar más bien en el cuerpo del gen, donde está tu, tu AUG. Sí. Sí, ahí dice ATG porque es el DNA, pero ya trae el codón de inicio. Entonces, pues, ya más es meter la parte interna del gen que quisieras aquí. Ok, sí. Ni siquiera el codón de paro. No. Sí, porque, este, si tú lo paras aquí o le metes un codón de paro, este, cuando se traduzca, vas a dejar fuera esto. El, el gen MIC y el, y la histidina. Entonces, la metes sin codón de paro ni codón de inicio. Ok. Y mira, y si te fijas, este también, dice que tiene un sobrelape con la axeta. Bueno, aquí arriba. Sí. Entonces, pues, está muy completo el vector este. Ajá. Y, por ejemplo, ese del axeta viene dentro de eso gris, ¿verdad? Sí, es lo que está, es lo que está mencionando, que mientras tú no abras aquí, o mientras no metas tu, tu gen de interés, o tu, tu sección, fragmento de DNA, no se inter, no se interrumpe la axeta. Entonces, si no hay clonación, se estaría viendo verde. Sí. Si hay clonación, se pierde la axeta y se vería blanca. Ok, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Bueno, pues muy bien. Entonces, este, de todas formas, vamos checando si hay dudas. Este, mañana ya empezamos lo que es la traducción. Sí. Sí, está bien. Muy bien. Está bien, entonces nos vemos el día de mañana. Sí, gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, despedida. Chao. Marcha. Gracias.